En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre conversiones entre unidades de fuerza, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente, efectuar la conversión entre las siguientes unidades de fuerza. Tenemos entonces 50.520 dinas que debemos pasar a libras fuerza. En un video previo resolvimos ese mismo problema, pero para ello habíamos desglosado esas unidades derivadas en las unidades básicas que las componen. Recordemos que una dina es igual o equivale a un gramo por centímetro sobre segundos al cuadrado, en tanto que una libra fuerza equivale a un slut por pie sobre segundo al cuadrado. Habíamos pasado entonces de gramos a slut y de centímetros a pies. En el presente caso emplearemos una conversión directa, es decir, emplearemos un factor para pasar de dinas a libras fuerza. El primer paso es entonces escribir la cantidad dada a convertir, 50.500,20 dinas, e indicamos que vamos a pasar a libras fuerza. El segundo paso es entonces consultar en libros de física o de química el factor de conversión para pasar directamente de dinas a libras fuerza. En ocasiones no se encuentra este factor directamente, pero sí se encuentra la relación que tienen estas unidades con el newton, que es la unidad para la fuerza en el sistema internacional y específicamente para el subsistema MKS, que hace parte del sistema internacional junto con el CGS. Y tenemos que un newton equivale a 1 por 10 a las 5 dinas. Y también podemos consultar la relación entre newton y libras fuerza. Una libra fuerza equivale a 4,45 newtons. O también podemos decir que si pasamos 4,45 a dividir al otro lado, obtenemos 0,2247 libras fuerza que equivalen a 1 newton. Es decir, 1 sobre 4,45 nos da 0,2247. Por tanto, podemos emplear el newton como unidad intermedia. El tercer paso es entonces obtener las relaciones a partir de sus factores de conversión. Pero para facilitar el proceso de cálculo, vamos entonces a igualar estas dos expresiones, la 1 y la 2, ya que observemos que un newton se relaciona tanto con las unidades de dinas como con las de libras fuerza. Por tanto, tenemos que 1 por 10 a las 5 dinas equivalen a 0,2247 libras fuerza. Y tenemos entonces un nuevo factor de conversión del cual obtenemos dos relaciones. La primera que 1 por 10 a las 5 dinas se relacionan entonces con 0,2247 libras fuerza. Asimismo, podemos decir que 0,2247 libras fuerza se relacionan con 1 por 10 a las 5 dinas. Luego, solo tenemos que emplear alguna de estas dos relaciones para pasar de una unidad de medición a otra. Vamos entonces al cuarto paso, el cual consiste en multiplicar la cantidad dada, en este caso 50,500,20 dinas por la relación que nos permita pasar de dinas a newton. En este caso, seleccionamos entonces la segunda relación del factor de conversión obtenido. Es decir, multiplicamos por 0,2247 libras fuerza que se relacionan con 1 por 10 a las 5 dinas. Cancelamos entonces las unidades de dinas y obtenemos el siguiente valor de 0,1135 libras fuerza. Y como pueden consultar en el video previo, es el mismo valor obtenido, solo que de una forma más directa. Hemos resuelto entonces el presente problema. Los invito a continuación a nuestro siguiente video, donde vamos a resolver más ejercicios de conversión entre unidades de fuerza.